Buenos días para todos los venezolanos. Buenos días al corazón central geográfico de Venezuela, como es el estado de Guarico. Mi alegría y mi gran satisfacción por haberme invitado a esta reunión de hoy, a esta entrevista, en una mañana tan fresca, tan navideña. Y si comparas el clima de Caracas con Guarico... Exacto, hay una gran diferencia entre... Muy distinto. Muy distinto. Señor Rubén, para... Ya va, discúlpenme. Adelante. Creo que estamos a pocas horas, pocos días de la Navidad, nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? Nacimiento que traiga al venezolano la fe, el amor, el reencuentro, la unión, donde nos abracemos todos como un abrazo familiar, y dejemos las diferencias, y salgamos a un reencuentro, a un diálogo donde nosotros podamos conseguir y emerger en unas buenas ideas para enfrentar la crisis del año 2017. Amén, que así sea. Señor Rubén, varios temas que precisar con usted, usted es productor de arroz y de otros rubos también. ¿Cómo está el escenario tomando en cuenta que hace solo segundos teníamos sentado en esa misma silla el diputado Freddy Superlano, él es de Varina, sin embargo él hablaba del consumo nacional de arroz que ha disminuido en más de 60% por el tema de la crisis? Si el diputado habla que en Varina ha disminuido el 60%, yo me voy a atrever a decir que en nuestro municipio, en un municipio productor de arroz, ha disminuido a un 80%. Las consecuencias, las causas, son las que nos hemos venido buscando nosotros como dirigente, como equipo, como equipo del partido Patria para Todos, y yo en mi persona como dirigente nacional agrario, nos hemos venido encauzando en una, lo que llaman una toma azul, una toma azul por todos los 15 municipios del estado huárico, lo que conforma la geografía del estado huárico. ¿Por qué? Vamos analizando las dolencias de cada uno de nuestros productores. ¿Por qué la escasez de la producción de arroz? ¿Verdad? ¿Por qué la escasez de la producción de arroz? Nos tenemos que dar cuenta que nuestros productores están en un total abandono de silla por la parte del gobierno regional. Hablo del gobierno regional porque lo creo, creo que está en capacidad de hacer un estudio antes de que sean las fechas de siembra. Los productores no tenemos en su oportunidad la semilla a tiempo, no tenemos los agroquímicos, no tenemos los insumos a tiempo, y a la hora de conseguirlos están fuera de las casas comerciales, llámese agropatria o casas comerciales. ¿Qué pasó con Agropatria, que el ministro de Agricultura dice que está funcionando con normalidad? Yo no quiero caer en diatribas con el ministro, pero allá en Calabozas, en el municipio de Francisco de Miranda, los productos llegan, pero llegan tarde. Hay un mal manejo, hay una mala planificación, hay una salida de agroquímicos e insumos que salen a la calle, se consiguen más los productos en la calle que en la propia agropatria. Queriendo decir con esto que estamos en un bachaqueo de insumos, y por ende eso acrecienta el gasto de productividad en la siembra de arroz, colocando en desventaja a la siembra, al producto costo-precio, porque todos sabemos que el gobierno nacional en ningún momento tiene más allá de un año que no nos ha colocado, no ha revisado esa cartera de precios al productor, a nosotros los productores, seguimos todavía con una gaceta oficial a 70 bolívares, cuando teníamos la uria, por decirle, un precio de 300 bolívares, y hoy en día tenemos una uria en la calle que oscila a 4 y 5 mil bolívares. ¿Cuál debería ser el precio del arroz en este momento? El precio del arroz, para mis cálculos, debería estar ya oscilando entre 500 y 550 bolívares. Ese debería ser el precio del arroz a el arroz padi en el campo. ¿Cuál cree usted que son las razones, señor Trossel, de incentivar más la importación y no al productor del campo, que es el que brega, como se dice coloquialmente, cultivándonos, bien sea el arroz, maíz, azúcar, la caña de azúcar, cualquier rubro que sea, ¿por qué no se implementa entonces en la gente? Yo le voy a hacer gráficamente lo siguiente. Hay muchos intereses, intereses que tocar ahí, sobre todo en el municipio Francisco de Miranda, Calabozo. Yo quiero hacer un acotamiento y un llamado al gerente de la gobernación, que maneja la gobernación del Estado Huarico, ¿verdad? Donde nosotros, como equipo político, queremos reclamar, hemos venido ya reclamando, ya lo sacamos en una nota de prensa, no obtuvimos ninguna respuesta, y queremos hacerlo público en este momento. reclamamos, como organización de partido político, que tenemos unas infraestructuras que son propiedades de la nación en total abandono. Señor gerente regional de la gobernación del Estado Huarico, es hora, es hora de que usted mande a fiscalizar, mande a chequear qué ha pasado con la antigua planta procesadora de semillas de Aprocello, qué ha pasado con la antigua planta de arrocera cristal, que la tomó el gobierno nacional, que es propiedad del gobierno nacional, y hoy en día está en total abandono y hay un hurto de todos los enseres, llámese maquinaria, llámese máquinas de procesadora. ¿Está abandonado o hay gente allí que custodia esta planta? Ahí lo que hay es una guarida de malandros que realmente está viviendo ahí. Aquí, como ustedes pueden ver, está en total abandono, hasta las plantas de las maquinarias se las optaron, transformadores, son enseres que son propiedades de la nación, enseres que son propiedades del venezolano, y nosotros hoy, como organización de partido político, las estamos reclamando. ¿Han ido formalmente a la gobernación a plantear esta situación? No hemos, todavía no hemos llegado a la gobernación, pero sí, voy a aprovechar en este momento. Con la alta investidura que tiene el señor presidente de la República, con todo el respeto que se merece, quiero, quiero hacerle un llamado en este momento, que se reúna, que se reúna con los productores del huarito, que se reúna con los productores del municipio Francisco de Miranda, haga un alto en su agenda política, para que nos atienda, para que escuche, palpe, nos toque a toditos, y se censure cuáles son las necesidades que tiene el productor agropecuario del municipio Francisco de Miranda, y por qué no decir de todo el estado huarico. Precisamente, señor, le iba a preguntar, ¿ha tenido comunicación con otros productores del estado huarico, sobre todo también en el tema de la vialidad que se suma a este control de precios quizás que tiene el gobierno nacional? Pero las vías del estado huarico, vale transitar por allí, y están básicamente inservibles. ¿Eso se ha denunciado también? Eso no, eso sale en prensa todos los días, eso se escucha en la radio, eso lo ve comúnmente el huariqueño que transita todos los días, ese es el otro grave problema que tenemos nosotros los productores a la hora, a la hora de sacar nuestros productos. No hay una vialidad rural que sea competente para nosotros con los transportes pesados, poder sacar el rubro arroz, rubro semilla, cualquier producción, así sea de una carga de ganado, tampoco la vialidad toda es interna nocibe, y por fuera usted como persona que viaja a la Pascua, como me acabo de decir, viaja a la Pascua, se puede dar cuenta que es una vialidad que está totalmente en franco de deterioro. Es decir, señor Trocel, para precisar un poco, estas denuncias que se hacen por parte del gobierno nacional de guerra económica, de empresarios privados que no colaboran con la economía de nuestro país, ¿cómo se puede traducir entonces? La guerra económica está dentro del mismo gobierno. Yo he venido diciendo, yo he venido diciendo que nosotros tenemos que hacer una revolución agroalimentaria dentro de la misma revolución. Es necesario, estamos obligados a eso. Nosotros tenemos una escasez de alimentos, el principal problema que tiene el huariqueño, y por qué no decirle al venezolano, es la escasez de alimentos. Nosotros necesitamos producir, hago ese llamado, hago ese llamado en este momento, para que se siga todo lo concerniente, al diálogo entre los productores. Es necesario, está urgido, buscar soluciones a los productores si queremos tener una producción de alimentos sustentable en el estado huarico, y por qué no decir, fuera de la frontera del estado huarico. Señor Trocel, hay gente de Calabozo que lo está viendo y gente de todo el país. El señor Jesús García le pregunta lo siguiente, Trocel, orgulloso de que estés ahí, pero ¿qué has hecho por huarico? Hay personas que se desmayan del hambre. ¿Qué le contesto? En eso estamos. Si usted, amigo García, usted me conoce, sabe que soy un productor agropecuario, estoy colocando mi nombre, estoy en un partido político, he dado un pie hacia adelante, estoy poniendo el pecho, estoy colaborando, para que con el equipo, con un equipo que hoy me está acompañando, recorramos todos los 15 municipios del estado huarico, porque nosotros, nosotros, como huariqueños, como venezolanos, sobre todo huariqueños originarios, huariqueños originarios, nosotros estamos obligados a recorrer todo el estado huarico, a conocer el estado huarico, a palpar, a palparlo, a palpar el productor, saber cuáles son sus problemas, para ser un huarico, como yo lo quiero llamar, un huarico productivo, sustentable, tiene que estar, pueblo, productor y gobernante, gobernante, productor y pueblo, unido de la mano, para que, en fin, busquen esas soluciones que estamos necesitando. Por acá le dice Harold Payares, a pesar de algunos esfuerzos infructuosos del gobierno, no se puede ocultar el fracaso de la política agropecuaria, ¿fracaso el gobierno en política agropecuaria? Yo creo que, ahí es donde yo quiero llegar, acabo de decirlo, que necesitamos, hacer, una revolución agroalimentaria, dentro de la misma revolución. Por acá le pregunta, el señor Américo Pernalete, la debilidad de los gremios agrícolas y sin organización, ¿es difícil radicalizar la agricultura o radical, radicar? Quiso decir el señor Américo Pernalete, la agricultura de puertos, es decir, disminuir las importaciones. ¿Qué se debería hacer? Nosotros deberíamos hacer un estado productivo. El estado huarico, yo recuerdo que en el 2005, en el gobierno del gobernador Carlos Eduardo Manuí, era un estado importador, exportador, exportador de arroz, exportador de maíz, nosotros producíamos maíz, nosotros producíamos arroz, producíamos solvo, éramos el segundo estado más productivo del país. Y a eso vamos. Quiero decir en este momento, quiero decir en este momento, que nuestro equipo, nuestro equipo está montado, recorriendo los 15 municipios, como ya le he dicho, en un proyecto de estado, buscando un proyecto de estado, para evangelizar ese proyecto, porque nosotros estamos obligados a buscar un proyecto de estado agroalimentario, sustentable. El estado huarico tiene que ser un estado sustentable, como lo hemos tenido desde el año 2005. Nosotros, nosotros vestiremos, en lo sucesivo, el estado huarico, en el color azul, un color azul de esperanza, un color azul de amor, un color azul de los cielos, el color azul del río del estado huarico. Señor Trocel, tengo para finalizar, un comentario del señor Huelfan Gerardo, le dice, buenos días el invitado, dice que la Rosale en 500 bolívares, que fue un precio que usted colocó allí, y por qué los supermercados lo están vendiendo en 3.000, le pregunto. Ese es producto de lo que yo estoy llamando el huachaqueo. Ahí quiero también hacerles llegar una cosa. Quiero dirigírmelo en este momento a la gerencia de la alcaldía municipal del municipio Francisco de Miranda. ¿Cómo es posible que nosotros como municipio, productor de arroz, tenemos agroindustrias procesando arroz, tenemos agroindustrias procesando harinas de maíz, y nosotros, los ciudadanos comunes del municipio, tengamos escasez de arroz y de harina, y tengamos que comprarlo a 3.000 bolívares. ¿Cómo es posible eso? Alcaldía del municipio Francisco de Miranda, creo, creo que es necesario, creo que es urgente manejar un decreto, un decreto donde un porcentaje de la producción que se produce en el estado huarico, en las agroindustrias, llámese maíz, llámese arroz, debería de quedar en el municipio Francisco de Miranda y en su zona del estado huarico. Llámese maíz, llámese arroz, porque nosotros estamos produciendo arroz y no debe ser que nosotros no tengamos arroz en el municipio Francisco de Miranda, no tengamos harina, y tengamos que pagarle a 3.000 bolívares el producto de un machaqueo que está existiendo.